restaurante gemelos tiene el día de hoy el jueves de damas no se lo pierda hoy 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 vaya a cantar vaya con quien usted quiera a disfrutar de la excelente comida sabrosísima y además un extraordinario ambiente todo familiar y hoy hoy jueves de damas bebidas seleccionadas al dos por uno acompañadas por supuesto acompañando a los alimentos y ya son los últimos días de vacaciones así es que aproveche a todos los visitantes de jojutla que vengan de cualquier municipio o de cualquier otro estado en el servicio ya al momento de pagar la cuenta diga usted que es visitante no pues yo vengo de cuatetelco no yo vengo de puente dixtla no yo vengo de aquí de jalisco no yo vivo en eeuu a bueno demuestre y van a tener el trato de cliente consentido que significa treinta por ciento descuento en bebidas o quince por ciento de descuento en comidas que le parece no lo piense más está a siete minutos de jojutla a trece de zacatepec a diez de teques medido con reloj en mano quince de sosocotla y tlaquiltenango así es que no hay por qué preocuparse que esté no está muy lejos nombre está diez quince minutos vaya recuerde que en estas vacaciones todos los visitantes son tratados como de la casa con estos maravillosos descuentos de cliente consentido aunque no lleve su tarjeta y si usted ya tiene su tarjeta pues vaya con su gente para que le aplique el la promoción y pueda degustar de esos deliciosos platillos en su restaurante gemelos también hay servicio a domicilio usted que ya conoce el servicio el lugar hay servicio a domicilio y si pide por lo menos tres platillos en un perímetro de quince kilómetros el envío es totalmente gratis va por la cuenta de gemelos así es que vaya hoy vaya mañana vaya el día que quiera normal le advertimos que cierran los lunes y los esperan en natividad peña número seis colonia los pilares teléfono tome nota del teléfono triple siete seiscientos tres cero uno cero seis pues cualquier duda que surja o para apartar una mesa o decir saben que voy a llevar al norteño porque voy a celebrar llévelo no se preocupe esa es su casa pasesela bien es cien por ciento familiar así es que que un cumpleaños ahora mire esto es de un cumpleaños verdad que el que fue de cumpleaños dijo a ver bebidas para todos y entonces las el personal pues se puso a bailar de alegría y le cantó las mañanitas así es que recuerde usted está en los colonia los pilares aquí en jojutla el teléfono se lo repito triple siete seiscientos tres cero uno cero seis restaurante gemelos tu espacio de diversión conversación recreación acción y buena atención dos por uno y para las mujeres 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 dos por uno y para las mujeres